Durante el desarrollo del Comité de Zoonosis Metropolitano, integrado por la Secretaría de Salud, Infraestructura, CDMB, AMB y representantes de la Sociedad Protectora de Animales, se presentaron avances de la construcción del Centro de Bienestar Animal COSO Municipal. Estamos en este momento desarrollando las actividades preliminares de instalación de campamento, de algunos movimientos de tierra, y en aproximadamente 15 días ya comenzamos con los procesos de pilotaje para las placas flotantes, para el edificio que se va a construir, es un edificio de dos pisos, la pequeña morgue, un sitio para pequeñas intervenciones, un área administrativa, una zona de adopción animal, y en la parte de atrás ampliamos, para el proyecto, eso es lo que queríamos mostrar, ampliamos la zona verde para el bienestar de los animales que van a estar incluidos o que van a estar habitando. El proyecto pionero en Santander se contrató por una suma inicial de 1.200 millones de pesos para su construcción. La idea es brindar bienestar a los animales que no están protegidos, que no tienen un dueño responsable que se encargue de su protección. Este lugar contará con una pequeña morgue, sitio para intervenciones quirúrgicas, áreas administrativas, zona de adopción, entre otras adecuaciones para proteger a las futuras mascotas.